Horas de amor Y esa noche sin motivo y sin razón Mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas Que dejaron honda huella en mi triste corazón Y me dejaste solito con las estrellas Pero una noche me dijiste muy feliz Ya no te quiero ni puedo pensar en ti Y esa noche sin motivo y sin razón Mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas Que dejaron honda huella en mi triste corazón Y me dejaste solito con las estrellas Horas de amor solito por la llanura Sin tu calor tus besos y tu ternura Me prometiste que nunca me olvidarías Que nuestro amor ni el tiempo lo borraría Pero una noche me dijiste muy feliz Ya no te quiero ni puedo pensar en ti Y esa noche sin motivo y sin razón Mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas Que dejaron honda huella en mi triste corazón Y me dejaste solito con las estrellas Tú 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 me dejaste solito con las estrellas